Amigos, muy buenas tardes. Alegadamente, este es el rostro del hombre que fue detenido por el asesinato de Raider Rodríguez, el pinareño de 34 o 35 años que fue asesinado la pasada noche de jueves detrás de la cafetería del Yara cuando estaba reunido con algunos amigos. Cuando hablo del Yara, es una cafetería que se llama así en los Palacios Pinas del Río. Juan Pablo tiene 18 años y aparentemente está involucrado en otros hechos en los Palacios Pinas del Río. Detrás de fondo ya hay un historial en el delictivo. Según algunas personas en los Palacios, el joven ya está detenido por las autoridades. Quiero recordarle a los que no saben que Raider Rodríguez, este hombre de 34 o 35 años, fue asesinado la pasada noche del jueves en los Palacios, presuntamente para robar en la cadena o un asunto de dinero. Todavía el caso estaba en investigación y no se saben los detalles al respecto, los verdaderos detalles. Se sabe que el hombre, el otro chico, Juan Pablo, lo pinchó y le cortó la aorta. Raider, lamentablemente, murió sin recibir los primeros auxilios en el hospital de San Cristóbal en Pinas del Río porque cuando fue conducido a los Palacios, al políquico de los Palacios, no tenían los medios ni oxígeno para proveerle. No se conocen muchos detalles, pero se dice, se comenta, se murmura que Juan Pablo, alias Casquillo, el joven de la foto del asesino, está involucrado también en peleas de gallo y otros asuntos turbios. Y es muy conocido también porque se especula, además, que estuviese involucrado en algunos asaltos. De confirmarse todas estas informaciones, podría ser condenado incluso a la pena máxima. La familia, los amigos, las personas en los palacios desean que se haga justicia y que se le dé el peso de la ley, que se le dé el máximo del peso de la ley a este joven que, desgraciadamente, con 18 años ya tiene un historial delictivo. Y esto solo pone de manifiesto la crisis de valores que existe en la juventud cubana en estos momentos. Desgraciadamente, un joven de 18 años está implicado en el asesinato de otro chico, también joven, que además tenía una hija que le tenía que proveer un futuro por delante y, sin embargo, este se la quitó. Le robó el derecho a una niña de crecer junto a su padre. Llega a los familiares de Raider Rodríguez nuestro más profundo pesar. Justicia para Raider.